Para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos. Gracias Eduardo, no sabía de quién estaba hablar de usted, pero yo estoy muy bien acompañada. Estamos con un talentosísimo. Le damos las muy buenas tardes a Fede Lynch. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarnos. Sé que tenés muchísimo trabajo, porque no sé cómo presentarte, porque sos profesor, tenés tu propia academia, tenés obras de teatro, infantiles. Vas a recorrer el interior, que hoy ya estás trabajando y mañana también, que ahora lo vamos a decir. Y además, ahora están ensayando para el Carnaval 2018 con Supernova. Sí, sí, estamos ensayando con Revista Supernova. Bueno, un conjunto nuevo para Carnaval. Es una revista que tiene mucha gente con muchas ganas de hacer reír, que ese es nuestro fin para esta revista. Queremos que esta categoría se llene de humor, además de lo característico de la revista. Un cuerpo de baile, 10 bailarines, banda en vivo. ¿Banda en vivo? Banda en vivo. No, perdóname que me quede acá, pero no es un detalle menor. Banda en vivo, un cuerpo de baile de 10 bailarines, entonces. Sí, 10 bailarines, son 5 parejas. Una banda en vivo que está a cargo de Leo Moreira, que también hace los arreglos. Así que, bueno, venimos con todo. Ya venimos ensayando hace un par de meses, porque tenemos la prueba ahora. El lunes se van a definir, se van a sortear las fechas. Que van a hacer ahora en noviembre, así que vienen trabajando muchísimo. Sí, venimos trabajando ya hace más de dos meses, sí. Bueno, yo estoy encargado de las coreografías junto a Fernanda de Moraes. Estamos llevando la dirección de la coreografía. El texto es de Diego de Vincenzi, de Federico Puch. Y la dirección responsable es de Walter Amor. Así que tienen un encaso. Sí, venimos con todo. Además, estuve mirando en el Facebook que tú subís videítos y demás en las distintas redes y vienen bailando y se divierten muchísimo. Sí, nos divertimos muchísimo, sí. Formamos, la verdad, un grupo humano que nos llevamos muy bien. Ya nos conocemos. Eso te iba a preguntar. ¿Se conocen? Yo sé que estuviste haciendo un llamado para aquellos bailarines que querían integrar la revista, hicieron un casting, pero de todas maneras ya tienen un vínculo, entonces, como tú nos decís. Sí, sí, como también con los actores. Los actores, que también quiero saludarlos, son, bueno, Emilio Meneses, Costa, Cristian Barrios, Noelia Pereira, Victoria Bancalá. Son los que llevan, sí, el espectáculo. Que, bueno, ya veníamos haciendo teatro todos juntos. Entonces, bueno, también se hace más divertido la instancia. Porque ya se conocen, además, y eso es importante. Exacto. Fede, y nos decías entonces que lo que ustedes hacen, mayor hincapié, es en el humor, quieren hacer reír. Es un espectáculo que está apuntado al humor. Lleva como título Los Elegidos. Se trata, más o menos te cuento, se trata sobre dos extraterrestres que vienen a la Tierra por primera vez y caen en Uruguay. Se les descompone la nave y no se pueden ir de Uruguay. Así que, bueno, y ahí quedan. Sucede de todo. Pero el problema es que no hablan nuestro idioma. Entonces, bueno, ahí va a estar el tema. La temática. Y, bueno, y se vienen preparando fuerte para lo que es la prueba de admisión. Sí. Bien decía el color. La revista, yo creo que, no sé si coincidís conmigo o no, es una categoría que ha sido vapuleada, que no tiene el mejor marketing. Pero a mi forma de entender, es uno de los espectáculos, una de las categorías del carnaval, que requiere de muchísimo trabajo. Igualmente que todas las otras, pero que abarca muchísimas cosas. El baile, por supuesto. Bueno, los textos, que también es tan importante, como tú decís. Sí, lo que tiene la revista es que es de las categorías que reúne más disciplinas y todas son juzgadas a un alto nivel. La coreografía tiene un puntaje muy importante, como el texto, la música, que quizás si comparás, por ejemplo, con los humoristas, la coreografía no es tan evaluada. No hace tanta diferencia. No hace tanto. Pero en este espectáculo todo juega. Y además es un espectáculo que requiere de muchos componentes que vienen de diferentes áreas, ¿no? Porque, no sé si vos decís humoristas, bueno, la gran mayoría son actores con cantantes. Claro, claro. Pero acá, bueno, tenés que tener bailarines, actores, cantantes, una banda. Y bailarines de primera línea, además. Porque es lo que sobre todo se exige a la hora de la revista. Sí, y por suerte estos últimos años la categoría ha crecido mucho. Ha sido realmente, debemos de decirlo, porque hemos visto grandes espectáculos. Y se han hecho grandes espectáculos, con grandes cuerpos de baile. Entonces, bueno, también subirte a competir, porque es un concurso, con un nivel que está alto y que también lo hace interesante al concurso. Justamente, esa era mi pregunta. Tiene un plus poder presentarse en una categoría en la cual es tan exigente, como tú decís, pero también tiene grandes rivales. Sí, grandes rivales. Y que en los últimos años se fueron imponiendo diferentes estilos. Bueno, los últimos dos años con House, que House instaló un nuevo estilo. Claro que sí. Desde la coreografía, desde el humor, desde otros lados. Entonces, eso también está bueno, porque va cambiando la categoría. O sea, no se viene haciendo lo mismo. Entonces, eso es un desafío también. Por supuesto. Y el vestuario, que tampoco es un tema menor, porque hemos visto grandes espectáculos con un despliegue de vestuarios, que al ser tantos componentes, también lleva un despliegue económico muy grande. Sí, sí. Tiene que haber una apuesta económica muy grande, porque, bueno, es muy visual todo. Muy visual. O sea, tiene que tener un impacto desde el momento que se abre el telón. Totalmente. Porque, o sea, las dos puntas, como siempre se dice, tienen que estar muy cuidadas justamente para eso. Comparantes. Claro, tiene que ser como un gran espectáculo. Que haga como que un shock al espectador. Exacto. Entonces, bueno, es multidisciplinario volviendo a lo mismo desde ese punto de vista. Y ustedes vienen a este viaje, vienen a este juego y vienen a romper todo entonces en el próximo carnaval con Supernova, que se estará dando la prueba de admisión en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, sí. Ya queda formalmente hecha la invitación. Cuando estén bien preparados antes, después de la prueba, como ustedes quieren, los esperamos acá para, bueno, hacer así, que llegue a toda la gente y que conozca esta nueva revista que viene y que seguramente se va a imponer en la categoría. Federico, no quiero dejar de preguntarte qué va a estar pasando hoy, porque sé que te estás yendo y mañana también. Sí, me estoy yendo porque hoy vamos a estar en Ismael Cortinas, en la fiesta de la primavera, con un espectáculo que se llama Humorísimas, que es un espectáculo de transformismo y de humor. Y mañana vamos a estar en el mismo lugar, en Ismael Cortinas, con Pulgarcito el musical, una obra musical para niños. ¿Vinieron Pulgarcito? Sí, claro, estuvimos acá. Estuvo acá con nosotros para las vacaciones de julio. Para las vacaciones de julio. Que, bueno, Pulgarcito nos fue muy bien, por suerte. Bajamos el domingo pasado, desde vacaciones de julio hasta ahora. Así que, bueno, muy contentos. Fede, muchísimas gracias por haberte hecho un tiempo y haber venido. Te esperamos con todo Supernova, entonces. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias y es un gusto que estés con nosotros y disfrutando de nuestro carnaval. Gracias, Fede. Nosotros ahora continuamos con más agitando y continuamos con él, con el señor Eduardo Martín. Chana Lely. Hola, Eduardo. ¿Cómo anda? Muy bien, con mucha información de nuestro carnaval. ¿Me dejas mandar un beso? Por supuesto. Acá le vamos a mandar un beso enorme. ¿A quién? Al señor Cristian Rodríguez. El cebolla Rodríguez que está cumpliendo años en el día de hoy. ¡Ay, feliz cumpleaños! Un beso, me mandó una camiseta, la Eucelia, el clásico y ganamos 2 a 0. Se trae suerte. Seguro que le pusimos buena energía. Voy a hacer un beso grande para Cristian Rodríguez, que la camiseta que me mandaste dio suerte y ganamos 2 a 0. Por favor, para seguirla usando. ¿Y él hizo el gol? Sí, claro, obvio, obvio. Y el otro día estaba ganando con Porras, cuando mandamos salud el sábado pasado. Hasta un ratito yo le digo, ¿jugás? Y me dice, no, todavía no sé por qué no confirmó el equipo. No sé lo que jugó, hizo un gol y Nacional ganó 1 a 0. Soy suerte. Somos con Mirta Alegrana, este programa trae suerte. Somos suerte. ¡Qué lindo! Me encanta. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Yo le voy a mandar un beso grande a Marcelo, que nos está mirando desde Estados Unidos con la aplicación de Montecarlo Televisión. Marcelo. Rufa. Yo no me uno al saludo. Sí, nos mandó fotitos que está mirando, así que le mandamos un beso grande a él y a toda su familia. Usted lo debe extrañar, porque claro, en la agencia no está él. Bueno, listo. Igual hay mucho mejor. Viste que cada vez que no está él, la agencia funciona mucho mejor. No me gusta decir eso. No hay imprescindible, pero sí queremos mucho. Los directivos de la agencia dicen que cuando él saque en 5 horas lo van a echar. Espero que cumplan, nada más. No, 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 no. Bueno, vamos a dar información que tenemos mucha. ¡Para ahí! ¡No cobré! ¡No cobró! ¿Y si no está Marcelo? No, te puedo creer. ¡Marcelo, te amamos! Marcelo, que no quiere que venga. Bueno. Porque tenemos información. Por lo pronto, la prueba de admisión para las llamadas 2018 se iba a estar realizando hoy y mañana en el Prado. La intendencia, por motivos de clima, lo postergó para el próximo fin de semana, razón por la cual el próximo 7 y 8 se estarán realizando la prueba de llamadas, la prueba de admisión para las llamadas allí en el barrio del Prado. Les mandamos un beso grande a todos y gracias por compartir la información. Por otro lado, también queremos comentarles que el encuentro evaluatorio de Carnaval de Las Promesas se comenzará a realizar desde el próximo 7 de octubre. Ahora, la semana que... No, la gente de Las Promesas. ¡Sí! Después nos dicen a qué conjunto participan ustedes, ¿sí? A ese. Ahora vamos a mandárselo. Bueno, el encuentro evaluatorio donde van a ir los chiquilines comenzará en el velódromo el próximo 7 de octubre hasta el 15 e inclusive, excepto el día martes 10 debido a que fue Uruguay. Así que ese día no hay fecha, los invitamos a todos entonces a que vayan desde el 7 al 15 al velódromo municipal desde las 20 horas y la entrada, atención, es un alimento no perecedero. Este año la gente de Adi Capro estará colaborando con la Escuela Horizonte. Así que los invitamos a todos a ir al velódromo y apoyar a estos espectáculos tan lindos que brindan todos los chicos del Carnaval de Las Promesas. Y también le invito a hablar del Carnaval de Las Promesas, mañana en el Clube a Palmira, a partir de las 4 de la tarde, un gran festival de paradistas pop-in, que van a estar mucho junto al Carnaval de Las Promesas y cierra Daniel Lescano. Así que mañana a partir de las 4 de la tarde en Nueva Palmira. Murga la ruidosa son los chiquilines que están aquí compartiendo con nosotros que van a estar dando pruebas de admisión y próximamente también vamos a tener gente del Carnaval de Las Promesas. Me encanta, quiero, quiero. Los adultos verdes, mano a mano, hay mucha gente que se está anotando porque quiere venir. Pero el próximo fin de semana va a haber mucha actividad porque también será el Día del Patrimonio. Como usted bien sabe, Eduardo, este día, este fin de semana del Patrimonio se estará conmemorando la Cumparsita. El lema, el leitmotiv es los 100 años. Hay gran espectáculo este año también acerca de la Cumparsita. Por supuesto, porque se cumplen 100 años. Te cuento porque ayer tuvimos clase abierta de música en el Colegio Agustín, porque mañana es el Día de la Música, así que invitamos desde ya y felicitamos a todos los músicos. Y estuvimos hablando de estos 100 años de la Cumparsita. Es entonces el motivo con el cual se va a estar festejando el próximo Día del Patrimonio. Pero también la gente de Daecu se suma a este Día del Patrimonio, el próximo sábado y el próximo domingo, y se suman a la conmemoración de estos 100 años. Pero ¿sabe de qué también se conmemoran 100 años este año? ¿Qué? Desde que la categoría Murga es categoría. ¿Verdad qué bien? Desde que la Murga es una categoría hace 100 años. Desde que la Murga es Murga. No sé si Murga es Murga, pero que sí es una categoría. Entonces, a partir de esos 100 años, la gente de Daecu, entonces, como bien decimos, el próximo 7 y 8 nos invita a todos a recorrer ahí la sede social de Daecu, que es en Avenida Joaquín Suárez, 2944. Y el sábado 7 el horario es de 11 y media a 16. Y el domingo 8 es de 11 y media a 14. Atención, porque van a hacer, bueno, una muestra activa sobre la génesis de la Murga. Y también, además de invitar a todos a que se acerquen a la sede, también invitan a todos los carnavaleros, a todos los murgueros que quieran ir y contar sus anécdotas. Nuestra sede. Exacto. Y rápidamente les quiero decir otra cosa. ¿Están en conversaciones la gente de los tablados municipales? Sí. ¿Para qué? En vez de 16 días abrir los tablados municipales, abrir 14, es decir, dos días menos, pero que pueda haber la posibilidad de que haya más tablados municipales. Muy bien. Se maneja. En cualquier momento ya se viene, ya se viene. Ya me quedo simbóptico. Por toda la información que tiene para decir, cerramos esta segunda entrega de ella a la periodista. Indiscreta, dale.